Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos esta noche aquí en el mejor centro de eventos de Arica, La Posta Restaurant. En esta oportunidad, junto a los muchachos de Eclipse Film, vamos a presentar a este gran comediante chileno, Rodrigo Vázquez, más conocido como Alto Yoyo. Así que, chiquillos, acompáñenme a ver su actuación. Bueno, chiquillos, nuevamente estamos aquí, por fin, aquí con el gran comediante que no hizo, pero con el permiso de todo, ¡cagar de la risa! Primero que todo, Rodrigo, felicitarte. Muchas gracias. Tremendo actuación, tremenda rutina, perro. Darte las gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo te sentiste con la reflexión? ¿Cómo te ha recibido el público? Bien, me sentí súper bien, lo pasé súper bien, estuve contento, el público también me di cuenta que estaba contento. Y si estábamos los dos contentos, que mejor, se rieron, nos cagamos la risa y lo pasé súper bien acá en La Posta. Oye, Rodrigo, preguntarte primero, ¿por qué Alto Yoyo? ¿De dónde viene el nombre? El nombre, el nombre, porque una vez fue a Argentina, a mí siempre me han dicho Yo-Yo, y una vez fue a Argentina y todos decían, altas zapatillas, alto no sé qué, y ahí me puse Alto Yoyo. Alto Yoyo. En realidad creo que me lo puso Copano, Fabricio Copano, creo que me dijo Alto Yoyo, y ahí quedó. Sí, de ahí viene el nombre. Oye, quiero aprovechar, estamos aquí gracias a los muchachos de Eclipse Film, mandarle un saludo a todos los que siguen Eclipse Film, ellos son productores de grandes películas aquí en el norte. Saludo a toda la gente Eclipse Film, lo más grande, las mejores películas del norte. Claro, así que... Cómo me gustan esos cortometrajes de Eclipse Film. Así como la mayoresa y todo eso. Así como la mayoresa, está bien. Rodrigo, lo último preguntarte, ¿a futuro cómo te ves? ¿Te ves a futuro al Festival de Viña, a grandes festivales? Sí, por supuesto, si me llaman yo voy feliz, si no me llaman esperaré que me llaman, pero siempre hay unos contactos, conversaciones, así que esperemos que algún día me llamen y de ahí, apenas termine el Festival de Viña, me vuelvo para acá. ¿Algún referente en el humor para ti? Más que nada los amigos con los que me junto, Lucas Espinoza, Fabricio Copano, los clásicos, Palo Masala. Bueno, no quiero nombrar a nadie más porque si no después se siente que no dije el nombre. Chiquillos, esta noche es cortito porque yo sé que tienes que descansar mañana a viajar también. Agradecer la buena onda a Rodrigo Vázquez, ¿cierto? Lo pasé muy bien, lo pasé muy bien, así que gracias por la invitación y espero volver. Y hermoso todo, maravilloso. Te gustó todo, sí. Menos la mayonesa, ¿te gustó? La mayonesa es la que van a hacer. Este tema de la mayonesa entrando lo mejor. Chiquillos, agradecerle también a Cote, también que acompaña a Rodrigo, ¿cierto? Cote, este programa es juvenil. Chiquillos, desde Clice Fin, desde la posta al restaurant, estuvimos aquí con el gran Alto Yoyo. ¡Eh! ¡Claqueta! ¡Claqueta!